El día martes, la luna ya cambia, el martes 5 de septiembre la luna ya cambia al signo de Géminis y este día, aunque no haya aspectos importantes, nos habla de que empezar a cultivar esa sensación de abundancia así como a su vez, como ya te mencioné, recortar gastos y buscar algo que sea desde dentro de nosotros en donde podamos, que veamos el valor desde adentro y no solamente lo que afuera o lo material nos puede dar así que aprovecha esta energía, como te digo, de este Júpiter que está ahorita con toda su intensidad desde que se acaba de poner retrogrado y pues bueno, el consejo del tarot tenemos